Esta es la historia de una ardilla que dormía tranquilamente, hasta que soñó una cosa terrible. No vio nada en su sueño, solo sintió golpes muy fuertes, tantos que se sacudió y despertó. Y rápidamente fue a contarle a su amiga la cigarra, quien le dijo, Oh, she's mom, creo que tu sueño anuncia algo peligroso, quizá debas irte de aquí, aléjate y puede ser que no te pase nada. La ardilla entonces comenzó su viaje. Cuando ya iba lejos, se topó con una milpa, entonces pensó, Tengo hambre, aquí hay cosas que se pueden comer. Voy a bajar a morder esa calabaza seca y ya después me sigo yendo. En ese estaba cuando de pronto la cigarra exclamó, Mam, ahí viene el dueño de la milpa. La ardilla se asomó y no vio a nadie, así que volvió a roer la calabaza. Mam, que se acerca el dueño, le gritó. La ardilla, concentrada en roer, pensó, Esa cigarra, nada más no quiere que coma. Era tanta su hambre, que siguió trabajando hasta que la calabaza se abrió. Entonces, llena de alegría, se metió hasta la cola por el hueco que le hizo a la calabaza. Cuando el dueño de la milpa descubrió que en la calabaza estaba la ardilla, Agarró un palo y ¡tras! Ahí quedó la ardilla, bien muerta. La cigarra, como pudo, Arrastró el cuerpecito de la ardilla bajo un árbol Y comenzó a velarla con su canto suave. En eso, llegaron una tusa y un sereque Que andaban cerca y preguntaron a la cigarra qué había pasado. Pues mataron a esta pobre ardilla y la estoy velando. Si quieren, pueden acompañarme. Ah, pues de veras es triste, dijeron. Y se quedaron a velarla. La cigarra les pidió a cada uno que hicieran su rezo. ¡Chan-bah! ¡Chan-bah! Dijo la tusa. ¡Chan-tsub! ¡Chan-tsub! Dijo el sereque. Porque así rezaban ellos, diciendo su nombre. En aquel lugar estuvieron velando a la ardilla Durante tanto tiempo que ya empezaba a oler a podrido. Tanto que llegó un sopilote siguiendo el aroma. ¡Oshismam! ¿Qué están haciendo? Preguntó. Es que mataron a esta pobre mam y la estamos velando. ¿Quieres acompañarnos? Dijo la cigarra. ¿Por qué no? Dijo el sopilote, que estaba un poco inquieto pensando. ¡Ay! Este muertito ya está bueno para comerse. Cuando la cigarra le pidió al sopilote hacer su rezo, el sopilote dijo, ¡Uts! ¡No, mam! ¡Le advirtieron todos! ¡No debes decir Uts! Porque Uts es bueno, y la pobre mam está muerta. ¡Eso es malo, no bueno! El sopilote aprovechó la confusión de su rezo y ¡TRAS! Salió volando con el cuerpo de la ardilla en el pico y se fue. Y allí se terminó el velorio. El sopilote voló muy alto y los demás se quedaron con sus rezos en el aire. Y así es como termina este Chan Cuento. ¡Suscríbete al canal!